Targo que me hiciste mal y sin embargo te quiero porque sos el mensajero del alma de mi arrabal. ¡Bomboncito, bienvenido! Señores, para ustedes, para Falero, para todos ustedes. Álzalos sin tapártelos todos como sae tras el viento melón detrás va el pulpo, alta la testa la mano experta y el ojo a visor sigue corriendo, doblan el codo ya se acomoda, ya entra en acción es el maestro el que se arrima y explota un grito ensordecedor ¡Le guisamos solos! gritan los nenes de la popular ¡Le guisamos solos! contestan todos los de la oficial ¡Le guisamos solos! ya está el puntero del pulpo a la par ¡Le guisamos al trotecito nomás! ¡Y el pulpo cruza el disco triunfal! ¡Le guisamos solos! ¡Le guisamos solos! ¡Le guisamos solos! ¡Y todo el mundo gritaba ¡Bien! ¡Ajuste fiscal! ¡Ajuste fiscal! ¡Lo quiero ver ahora! ¿No será una premonición todo esto? ¡Ay no! ¡Monte! ¡No! ¡Por favor se lo pido! ¿No será una premonición? ¡Aprontando los fideos! ¡Vecina! ¡A las moñitas con queso de nuevo! ¡Ajustecito fiscal! ¡No aguanto! ¡No aguanto! ¡Ajuste fiscal no aguanto! ¡Ya te digo de primera! ¡Ay no! Llega a venir a ajuste fiscal y me voy del país ¿Y usted qué va a hacer? Me voy a vivir a otros países No, ¿a dónde se va a venir? A los países, por lo menos a los países limiteróferos ¿Limiteróferos? Bueno, este... Pero qué nombre llevan los caballos, pobre, ¿no? La calle Pou La calle Pou estaba ayer en el hipódromo ¡Claro! ¿Lo vieron? Y gritaba, ajuste fiscal nomás ¡No! Él dijo que él no había apostado por ajuste fiscal Él apostó por adecuación tributaria Que era el segundo El presidente electo Luis la calle Pou dijo esta noche previo al gran premio Ramírez el hipódromo de Maloña que no tenía un favorito sino un amigo involucrado en dicha tradicional carrera que fue por un amigo Y le decían ¿Pero qué amigo? Y el loco nos decía Un amigo, un amigo Seguramente se refería a mi persona que tengo caballos de carrera que por lo general ganan no como yo Bueno El FMI pone a Uruguay de ejemplo ¡Ay, Tatita! ¡Ay, Tatita! Hagamos fuego ¡Vamos, Río! ¡Ay, qué lento! ¡Ay, si el FMI te pone de ejemplo es porque le estamos haciendo bien los mandados y si le estamos haciendo bien los mandados es porque hay un hambre bárbaro No hay mucha con el FMI Bueno, la Intendencia analiza sustancia marrón que se detectó en varias playas ¿Lo vieron? Sí Metés la mano y sale todo gomoso Te quedás todo con una cosa gomosa cuando vas a la playa Guille ¡Ay, qué horrible! Te queda todo una cosa horrible así ¡Qué asco! A simple vista no se detecta pero al salir del agua queda una sustancia gomosa en la piel de las personas de color marrón que no es fácil de sacar Bueno, le pasa solo a las personas de color marrón eso también está bueno Claro Según como lea Bueno, se descone Las playas como Malvin escuchá bien ¿Vos qué vas? Playa Honda Playa de los ingleses Acá dice Honda Estás consolizada en la playa Playa de los ingleses Carrasco, entre otras se han visto afectadas por el fenómeno ¡Ay, Dios mío! Qué horrible ¿Te das cuenta? Sigan poniendo papelera Pato Sigan poniendo papelera Vas a salir verde de la playa Pato con la papelera es esa Verde pero con trabajo dice Verde pero con trabajo Pero escuchá, Pato tenés cuatro brazos y tenés seis ojos y sí, sí pero con trabajo dice el Pato Viste que lo que importa es el trabajo Más vale que sobre y no que falte Bueno, ayer ¿Saben quién habló por teléfono? ¿Quién? Manga de Giles Así les digo Ay, no, monte ¿Qué pasó? ¿Saben quién habló por teléfono con quién? ¿Quién con quién? El presidente electo Luis Lacalle Poco ¿Saben con quién? ¿Con quién? Con Mike Pompeo ¿Con quién? ¿Saben quién es Pompeo? ¿Quién es Pompeo? Es el secretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo señores ¿Me entendés? Entonces imaginate cómo fue hablaron el secretario de Estado con él con el presidente electo Claro El secretario de Pompeo le dijo A las 2 de la tarde tenés que llamar al presidente de Uruguay Y ahí Pompeo le dice ¿De quién? ¿Al presidente de dónde? De Uruguay Es un país que creo que está en África le dijo el secretario Llamalo, llamalo ¿Y qué le digo? Decíle que está todo bien Decíle que está todo bien Y ahí lo llamó El secretario de Estados Unidos Mike Pompeo y el presidente electo Luis Lacalle Mantuvieron una conversación telefónica este lunes Y bueno ahí Lacalle le dijo Hola Pompeo Quiero decirte que siempre escucho esa canción Soy admirador tuyo Y quiero decirte que siempre escucho esa canción que te hicieron los Gypsy King Porón, pom, pom Porón, pom, pom, perón Porón, porón Porón, pom, perón Porón, porón Muy bueno, Montes Qué bueno Qué va a ser Muy bueno ese chiste Bueno Dijo además que Estados Unidos dijo Pompeo tiene el compromiso de expandir la prosperidad económica y fortalecer las instituciones democráticas en la región Muy bien Cómo cambió Estados Unidos Fortalecer la cosa democrática Antes fortalecían toda la dictadura que había por acá Ahora Me saltó el comunista que llevo adentro Sí señor Bueno Hamburguesas esta Mirá Catita para vos Hamburguesas de zapallo y garbanzo salcurri Me encanta Veganas y sin gluten Deli Una delicia ¿Cómo te gustan? Deli Son ricas Pero no son hamburguesas Cata ha hecho unas hamburguesas riquísimas ¿No son hamburguesas? Fruti Otra vez La misma discusión Ponele otro nombre Ponele Juan Carlos Ponele Sofía Pero hamburguesas Esto no tiene ni un ingrediente de la hamburguesa Cata ¿Por qué te parece Porque la hamburguesa tiene que tener mínimo carne picada? No Pero es por la forma En realidad aprovecha la forma de claro Entonces te voy a hacer una pizza con banana manzana y tofu Mirá que yo hago Mirá que yo hago eso La pizza de manzana no aguanto Monte Lo está mirando el doctor Elban por favor ¿Eh? Lo está mirando ¿Qué pasa con esa hamburguesa? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la noticia? Doctor querido ¿Está bien para usted hamburguesa de todo eso? Está muy bueno eso Es la moda actual Es la moda actual Es la moda actual Está bien Le voy a hacer caso Doctor A usted le voy a hacer caso A Cata no Pero a usted le voy a hacer caso Doctor Mirá Cata Veá Cata No, Cata vos también Catita Bueno Pide armó un desopilante video para contarle a sus papás que se llevó cuatro materias en febrero No Se fue con cuatro materias y gurí en Argentina fue y dijo Pa, me dejan sin vacaciones Entonces dice voy a hacer un video simpático para caerles bien Todas las tácticas Entonces hizo un video y empezó a poner datos como de la realidad en el video En el primer dato dice En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina Después puso en otro lugar puso El mayor consumo de alcohol se da entre jóvenes de 15 y 19 años Miles de menores de edad roban y se drogan en la Argentina Y abajo le puso ¿Les parece que es para tanto llevarse cuatro materias? El ingenio Excelente Y yo lo probé y funciona Yo lo probé y funciona Le puse a Marta Le digo al 13 como a las 4 de la mañana Le digo Marta Martín Llega a la comparsa a las 5 en pedo Le digo El pato Le digo Llega a las 6 de la casa de Anita ¿Te parece jodido que yo llegue a las 4? Pará Yo tengo Uno de mis hijos hace algo parecido Cuando me va a dar el carnet Él inventó un código ¿No? Entonces me subraya las materias Las que subió Las que están iguales y las que bajó Entonces le pone Por ejemplo Con rojo Un promedio Entonces claro Cuando yo veo eso Como que me río Pero viste Ahora no es tan grave Como que le da un poco Me afloja Pero Catita Cuando eras chica Vos ¿Hiciste también alguna cosita así? No ¿Eras de tener buenas notas? Yo tenía todas buenas notas Sí Lo digo en serio No Tremendo Pero lo digo en serio Hasta lo digo desde Quisalame Era una Una Quisalame Por eso agarraste para la cocina Yo cuando me rateaba Le avisaba Che mamá Mirá que nos vamos a ratear Hoy Le juro Le juro por mi vida No tiene gracia No tiene gracia Yo sé Pero tampoco me daba gracia Ratearme y no avisarle Claro Está bien Sí A mí me pasaba lo mismo Montes Niños no hagan eso ¿Usted hacía alguna picardía así Montes? Yo de un año creo que fui dos veces al de Cheo Entré a clase Pasaba colgado en los trenes Bueno Nos vemos Que pasen bien Nos vemos ¿Cómo que se va? Marta ¿Estás ahí? Apruntate que voy para ahí con todo Ay Montes Que tremendo Que tremendo Damos vuelta